Mira esa puerta Que se está cerrando Mira cómo pasa el tiempo Pasa una espera Y un momento Mira la vida Mírala con su vida Si tal vez se lo sienta Mira tus rodillas necias Que no se levantan Nunca quiera a tierra Van a cambiar Que no es el dinero Van a pasar Que no es el deseo Van a sacar Que no es el derecho Van a sacar Que no es el miedo No es el deseo 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 Siente que su idea es la equivocada Sabe que soportes bien Pero este cuerpo no va a detenerse Rasgurando el aire como siempre Y cuando entiendes solo mira lo que se dice Para cambiar el café está el rumero Para pasar que salí de cero Para saltar que subo un ganchero Para saltar que no te hagas miedo Para cambiar el café está el rumero Para empezar que salí de cero Para saltar que no te hagas miedo Para saltar que no te hagas miedo Para saltar que no te hagas miedo Gracias.